En el corazón de un bosque nevado, donde los copos de nieve bailaban al son del viento invernal, vivía Nora, una conejita muy curiosa y amigable. Nora amaba la Navidad, especialmente por la alegría y los colores que traía a su bosque. Sin embargo, este año, Nora se enfrentaba a un gran dilema. El alcalde Oso había anunciado un concurso para decorar el árbol de Navidad más hermoso del bosque. Nora, emocionada, se puso a trabajar en su árbol con la ayuda de sus amigos, Pedro, el pájaro carpintero, y Martina, la ardilla recolectora. Juntos, recolectaron piñas, vallas rojas y hojas brillantes. Pero, cuando Nora encontró un hermoso adorno escondido entre los arbustos, no dijo nada a sus amigos y lo guardó en secreto. A medida que el árbol de Nora se hacía más y más hermoso, la conejita se sentía cada vez más culpable. Sabía que el adorno no era suyo y que debía decir la verdad. La noche antes de la gran revelación, Nora no pudo dormir. La luz de la luna iluminaba su rostro preocupado. Al amanecer, con el coraje de un león, Nora se reunió con sus amigos y les confesó la verdad. Aunque al principio se sintieron un poco tristes, todos decidieron juntos devolver el adorno a su verdadero dueño, que resultó ser la señora Tejón, quien había perdido su adorno favorito. La señora Tejón, conmovida por la honestidad de Nora, les regaló un adorno aún más hermoso para su árbol. El árbol de Nora no ganó el primer premio, pero ella ganó algo mucho más valioso, el respeto y la admiración de todos en el bosque. Esa Navidad, Nora aprendió que la honestidad es el regalo más precioso que uno puede dar y recibir. Y así, entre risas y chocolate caliente, los habitantes del bosque celebraron la Navidad más cálida y sincera que jamás habían vivido. ¡Gracias!